Hola, Alba. Hola, Montse, ¿qué tal? Bueno, estamos en La Lonja, un sitio sorprendente, ¿no? Buenas. Sí, bienvenidas. Este es un sitio expositivo donde tenéis la exposición Amante. Cuéntanos de qué trata. Pues vinieron los de la Asociación Gilda de La Rioja a proponernos la propuesta de hacer una exposición colectiva entre Gilda y los de La Lonja. Y la verdad que nos encantó la iniciativa. Entonces, entre Gilda y La Lonja, pues escogimos a 10 artistas LGTB. Y pues siguiendo un poco el nombre de Morrete, del Festival del Orgullo de este mes, pues elegimos el nombre Amante, así como el riojanismo ese, de forma cariñosa. Y luego, pues eso, los 10 artistas lo que han hecho es como su interpretación sobre ese concepto desde diferentes puntos de vista. Amante, ¿no? Bueno, ¿y de dónde son esos artistas? Bueno, pues la mayoría somos de Logroño, porque queríamos centrarnos también en la periferia, ¿no? Para salirnos un poco de ese núcleo de Madrid y Barcelona. Pero también ha venido gente desde Sestao, desde Valladolid, otros han venido de Granada, de Jaén. Bueno, ¿y hasta cuándo está esta exposición? Pues esta exposición está todo el mes de junio. El último día para visitarla será el 30. ¿Y en qué horario? Pues de miércoles a viernes de 7 a 9 y los sábados por la mañana, de 11 y media a 1 y media. Alba, empezamos la exposición con esta pieza, ¿no? Sí, escogimos tanto a Miguel Caracatoa como a Petra Mumuruza para abrir la exposición, ya que los conceptos de las dos obras eran un poco los que más englobaban todo el concepto de la exposición. Cada artista tiene su espacio expositivo, ¿verdad? Y se expresa en cualquier disciplina, estamos viendo, ¿no? Claro. Ilustración, fotografía, vídeo. Claro. Por ejemplo, Petra es un artista que viene de Sestao que lo que hace es, a partir de unas imágenes suyas, las mezcla con inteligencia artificial y crea unas especies de transiciones muy curiosas. Y al final también juega con el audiovisual porque su trasfondo es más de la comunicación audiovisual, videoclips y esas cosas. Esta pieza es de Abel Yaria, que es uno de los iniciadores de esta exposición por parte de Gisla. Y, pues nada, el borda con unos bastidores verdes, haciendo referencia a las stories de Instagram del grupo de mejores amigos que salen con el circulito verde. Y, pues nada, pues habla sobre la intimidad que pueden tener con los amigos y cómo haces las imágenes dependiendo quién las va a ver. Esta es la instalación que he propuesto yo, en la que mezclo fotografía con escaneos y algo de escultura. Y nada, pues habla un poco sobre traumas de la identidad, de la infancia, pero lo hago hablando de una manera un poco cobarde, escondida por el sentido del humor y los colores chillones. Y por eso se llama la zona de confort, porque hago como que me salgo de ella, pero en realidad no lo hago. Para ir cerrando el recorrido de la exposición, tenemos ya la parte como más textil. Aquí tenemos a Giselle Mejías, que ha venido desde Lyon para hacer esta muestra, en la que presenta su obra Todas las novias que nunca tuve. Entonces aquí habla sobre cómo la sociedad ya te programa desde pequeños para que te guste un sector de las personas y no otro más amplio. Y nada, pues utiliza formas orgánicas, por eso lo hemos puesto al lado del jardín, y mezcla texturas y también pues eso, las trenzas ya las mismas y todo eso. Y pensábamos que pegaba bien con este otro artista, Mister Moreno, que es de aquí de Logroño también, que también hace sus propios diseños. Él recicla todo, todos los materiales, o bien se los han regalado o se los ha encontrado, o bueno, él no gasta dinero en eso. Lo que hace es invierte su tiempo en confeccionar con patrones de alta costura, pero con materiales reciclados. Al final, todos los patrones son como para mujer, pero él es el que sale como modelo en todas las fotos. Entonces, pues también habla un poco sobre el género de la ropa. Bueno, esto solamente es una muestra, ¿no?, de lo que es la exposición. Claro, porque hay muchas más piezas, ¿verdad? Claro, pero que claro, que los espectadores que estén viendo ahora mismo este reportaje tienen que venir aquí a la lonja para descubrir todos esos secretos que esconde esta sala expositiva. Claro, claro, sí, aquí hay artistas tanto emergentes, que esta es su primera exposición, como gente que has puesto hasta en el Guggenheim. Entonces, pues bueno, lo bonito también es juntar un poco gente de diferentes ámbitos. Claro que sí, mucho talento hay aquí. Pues nada, muchísimas gracias, Alba, que vaya muy bien. A vosotros. Venga, adiós. Hasta luego.